Bueno, un poco conocer los detalles de lo que ha dejado este relevamiento hacia el sector comercial. ¿Qué indican los números? ¿Cuál ha sido la percepción que ha tenido el comerciante local en relación a lo que ustedes leen en esta encuesta? Bueno, buenos días. Principalmente refleja en la respuesta lo que todos teníamos una sensación, pero es muy importante verlo reflejado en las respuestas que han dado a esta encuesta al sector comercial e industrial. Principalmente tener en cuenta que ha reflejado el 10% del padrón, lo que es significativo y nos da indicadores bastante creíbles, como para dar respuestas concretas a cada una de esas preguntas. Nosotros vamos a trabajar para presentar en el Consejo y como un plan de acción, sobre cada una de estas preguntas y sus respuestas, una acción concreta para ayudar a paliar la situación económica y financiera de los comercios y las industrias locales en su totalidad, como para también acompañarlos. También es importante remarcar que una de las preguntas era cómo afectaba a eso sus finanzas y qué era la mayor contribución o carga que le afectaba a sus finanzas personales y eran las contribuciones impositivas de los distintos bordes de estanzas municipales, provinciales, nacionales. Entonces también eso va a repercutir, y ustedes hoy lo reflejaron con la entrevista a la Secretaría de Finanzas, en nuestras propias finanzas municipales. Entonces con recursos que siempre van a ser escasos, como son los recursos públicos, que tienen que abarcar la mayor cantidad de comercio en industrias posibles, tenemos que hacer la mayor de las eficiencias para llegar a la mayor cantidad de ellos y poder darle una mano en esta situación. Por lo que, por ejemplo, una de las preguntas... ¿Es un número que ha se arrojado en la encuesta? A mí particularmente sí, que fue el de que en su gran mayoría, un 30%, si se mantenía la cuarentena en las condiciones en las que estaba, no podían sobrevivir más que una o dos semanas. Era como que uno de tres empresas tenía un certificado de función en dos semanas, como máximo. Y eso es muy alarmante porque son muchos vecinos que se iban a quedar fuera del sistema. También otra de que el 60% de los trabajadores de esas empresas residen en Generaldezar, por lo que el 40% vienen de ciudades vecinas. Así que son datos que a mí me parecieron muy interesantes. ¿Esta información la han trasladado, la han volcado a la provincia, a algún ministerio? Sí, lo hemos vinculado con lo que es el programa Compra Amiga, para trasladar a todos esos comerciantes que no estaban hasta el momento en plataformas digitales, y para que puedan sumar nuevos vecinos que estén dentro de un radio de 700 metros y que puedan utilizar ese servicio. Es una plataforma digital para que la gente lo sepa. Es una especie de mercado libre en el que acerca al consumidor con el comercio del barrio y que pueda hacer la compra y no tiene que trasladarse hacia ese lugar y el comerciante se compromete a trasladarla a su costo. Bien, normalmente en ciudades chicas como esta, por allí no está tan profundizada la venta a través de las redes. ¿Qué se vio en esta encuesta? En la encuesta se vio que antes de la crisis, la gran mayoría de la gente se relacionaba por atención personal o telefónica, y que a partir de la crisis, el WhatsApp como red social de comunicación directa entre las partes, ha sido la red que más se ha utilizado para comercializar sus productos. Por eso también, Industria y Comercio va a hacer una capacitación específica en WhatsApp como una red de comercialización. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.